...del que va a ser adulto. Un chico mal alimentado es un chico que tiene problemas de conocimiento en el futuro. Y ahí está el gobernador de San Juan, con su plan de los mil días, garantizándole a todo el que nazca en San Juan tener los nutrientes y la alimentación adecuada para que no tenga problemas de conocimiento en el futuro. Esto lo veo en todos lados. Ahí hay un montón de intendentes de Buenos Aires que cotidianamente hacen estas cosas yendo en socorro de sus vecinos. Y muchas organizaciones sociales que se han creado y se han desarrollado para ir allí donde el Estado se olvidó de la gente.